Murga reúne un montón de gente de distintos niveles, digamos, de años. Por empezar, van chicos que son bebés, chicos que están en el primario, en el secundario, adolescentes, abuelos, padres, digamos, y lo que genera el vínculo entre cada uno de ellos y entre la familia, los estudiantes y todo eso es lo que genera ese grupo que está abierto a que todo el mundo se sume, participe, y el hecho de vos ya tener una semana o unos días nomás en la Murga, ya podés opinar, podés poner tu granito de arena, que eso es lo que hace que el espacio sea fructífero, digamos, para laburar. ¿En qué vecinales están trabajando? ¿En qué barrios están trabajando actualmente? Actualmente en Vecinal Paraíso, Vecinal La Agustina, Vecinal Peirano y en el IPEN 79. Se está haciendo ahí los talleres porque hay una buena relación tanto con los vecinalistas, con las autoridades del colegio, en donde ellos mismos son los que nos brindan un espacio por semana para poder hacer los talleres. Y hoy en día, entre baile y percusión, somos 200 personas. El último carnaval del fin de semana pasado participó más de 200 personas en lo que era dentro del curso. Y eso se da en cada vecinal, son alrededor de 20 chicos que van todos los días de la semana. Los materiales los conseguimos, no sé, por nuestra propia cuenta, a través de finanzas que hacemos nosotros, recaudaciones, comprar un instrumento, o alguno de los chicos ya por sí ya tiene su instrumento propio, se lo compra, ya están más metidos muy en la murga, que les gusta y llevan sus instrumentos y se ponen proyectos en su casa. Sí, bueno, hoy en día, las madres de los chicos que concurren a la murga están metidos en una cooperativa de consumo que arman bolsones de comestible y de limpieza, que a través de eso les sacamos un mínimo costo y con esas recaudaciones también brindamos más beneficio a los mismos vecinos, ¿no? En plata recibimos 20.000 pesos y, bueno, el uso todavía no lo definimos bien, por eso organizamos una reunión entre los mulatos ahí en el galpón, el lugar donde nos juntamos todos, para hablar bien del uso de la plata que le vamos a dar. Y la verdad que todos chochos que damos del carnaval no sabíamos que llegamos a ganar y la verdad el uso de la plata todavía no sabemos qué uso le vamos a dar. El galpón surgió el año pasado por cuenta nuestra, porque no teníamos un lugar fijo así para la murga y lo alquilamos por cuenta nuestra ese galpóncito. Ya está, ahora lo estaban organizando los chicos para hacer la fiesta de festejo de ahora de los mulatos por lo del carnaval. Y hoy, tres años después, digamos, haber participado de tres carnavales, tener un montón de viajes, tener un lugar propio, una cooperativa de consumo que la generan los padres, digamos, haber ganado el carnaval 2014 con lo que implica para la murga participar en el carnaval, digamos, supera ampliamente las expectativas. Como todos sabemos, digamos, entre los diferentes barrios hay siempre algunas perezas que limar o algún de ese tipo de cosas. Al principio, como te contaba, la murga surgió en un barrio y luego con el transcurso del tiempo se fue ampliando y se fueron haciendo distintos talleres en distintos barrios de la ciudad. Al momento de juntar todos los barrios, la primera vez, y todo eso fue un momento medio como de tensión, pero bueno, se fue trabajando. Y hoy en día ya nadie piensa la murga como ni el barrio Peirano, ni el barrio Paraíso, sino ya se piensa la murga como la murga interbarrial, mulato mulediamo. ¡Gracias!